¡Ah, la Navidad! Una hermosa época del año, y muchos dirán, ¿de qué hablas? Hoy no es Navidad. Bueno, según el calendario litúrgico, realmente la Navidad dura del 25 de diciembre al 6 de enero, así que en el momento en el que subí este video, efectivamente sí es Navidad. En estas fechas hay personajes bíblicos sumamente importantes desde María, los pastores, José, y también hay unos que llaman demasiado nuestra atención, tanto así que tenemos un día especial para celebrarlos, algo que es muy gracioso porque, aunque todos saben quién es Jesús, José, María y su trayectoria, realmente muy pocos saben algo acerca de los Reyes Magos, personajes tan misteriosos que le trajeron a Jesús oro, incienso y mirra, algo que también desconcierta demasiado y nos hace preguntarnos, ¿por qué estos regalos? Así que muchas cosas de los Reyes Magos las contestaré en este video, para que queden atentos y se queden hasta el final. A ver, antes de pasar a los regalos tenemos que entender quiénes son los 3 Reyes Magos, y es que aquí nos vamos a topar con el primer choque con la realidad, y es que los 3 Reyes Magos no eran ni 3 ni eran reyes, y sí, algunas tradiciones antiguas ya hasta le tienen incluso los nombres como Melchor, Gaspar y Baltasar, vamos, hasta hay una apariencia muy bien definida que tenemos hoy en día de cómo eran, pero aunque esto se vea bonito, no es del todo cierto, veamos lo que dice la Biblia sobre esto, Mateo dice que unos magos de oriente llegaron a Jerusalén buscando al rey de los judíos. Y eso es todo, nunca nos dicen que sean 3, nunca nos dicen que sean reyes, de hecho aquí lo único que dice es que eran unos magos de oriente, y aquí, pues no sé ustedes, pero a mí la palabra mago me llama demasiado la atención, ¿qué significa exactamente ser un mago de oriente? Pues bien, los magos eran astrónomos que se dedicaban a estudiar y seguir a los cuerpos celestes, ya saben, la posición de las estrellas, las fases de la luna y todo lo que la gente hacía antes de que hubiera televisión o celulares con los que entretenerse, pero bueno, lo importante es que ellos decían que eran capaces de leer los astros e interpretar diferentes cosas que podrían suceder en la tierra según lo que digan las estrellas, de hecho los magos tenían muchísima influencia sobre los reyes, tanto así que muchos decían que ellos eran los que realmente tenían el poder sobre los reyes de Persia, de ahí de hecho es de donde se cree que vinieron estos magos de oriente, incluso a veces se les nombraban reyes vasallos de algunos territorios o provincias, de ahí también es de donde podía provenir el título de rey mago, aunque la biblia como tal no lo señala, pero eso no es lo importante realmente. Lo que es interesante aquí es que seguramente ellos se enteraron de las profecías judías y gracias a ello pudieron ver las señales y así partir hacia Belén cuando vieron que el rey de los judíos había nacido. De hecho aquí incluso destaca un personaje, vamos a llamarle así, que es muy poco señalado en muchísimos lados, un personaje que hace todo posible y estamos hablando de la misma estrella de Belén, y es que si se ponen a pensar en definitiva no se comportaba como una estrella cualquiera, todo el cielo estrellado se mueve de este a oeste como lo hace el sol, pero la estrella de Belén se movía en sí de norte a sur, además era una estrella que se veía tanto de día como de noche, algo que ni siquiera la luna hace, esto llevó incluso a pensar a San Juan Crisóstomo que no era una estrella cualquiera, incluso no cree que fuera una estrella, sino que más bien era un espíritu invisible, incluso algunos señalan que un ángel es el que pudo haber estado guiando a los reyes magos de oriente hasta el niño Jesús, una posibilidad que incluso el papa San Gregorio Magno aceptó, y tomando en cuenta que la historia navideña está llena de ángeles por todos lados, pues bueno, esto tiene bastante sentido, pero es curioso que estas personas muy alejadas de los judíos pudieron interpretar mejor estas señales que incluso muchas personas que vivían en la misma zona que José y María, y sí, Jerusalén prácticamente es un vecino de Persia, algo que no los hace tan lejanos al parecer, pero creo que tenemos que entender la posición de Persia en este momento en aspecto tanto religioso y social, porque tenemos la costumbre de leer la Biblia como si hubiera sido escrita hoy en día sin entender todo el contexto histórico de cuando fue escrita, algo que es necesario si queremos comprender la situación en la que los magos se encontraban. Así que les digo que si en algo los romanos y los judíos estaban juntos, es en el odio que le tenían a Persia el reino del este, aunque prácticamente eran vecinos de los judíos, su religiosidad, por así decirlo, se encontraba a años luz de distancia, ya que eran extranjeros e idólatras que no conocían las grandezas del dios de Israel, incluso los judíos usaban la ley para alejarse de ellos, a ese nivel se encontraban los persas de los judíos. Ahora que entendemos esta repulsión que existían entre los dos pueblos, esto le da muchísima más importancia que hayan llegado al nacimiento de Jesús precisamente unos magos persas, y aparte llegaron a entregarle regalos, oro, mirra e incienso, y esto nos hace preguntar, ¿por qué estos regalos? Bueno, de entrada que a alguien le ofrezcan oro no creo que sea algo que se desprecie, ¿verdad? Precisamente de las interpretaciones más conocidas es que tal cual el oro se le entregó al niño Jesús como un símbolo de que es rey, claro que no hay mucho que explicar aquí, porque después de todo los reyes tienen oro, esto no es ningún secreto. Ahora podemos ir al incienso, en este caso el incienso representa un regalo para Dios, ya que es algo que se usa mucho en diferentes rituales religiosos, con el incienso los magos están reconociendo la divinidad de Jesús, sin embargo muchos tal vez no sepan ¿qué rayos es la mirra? ¿o para qué sirve? Pues en sí sirve para tres cosas principalmente, la primera es que sirve como perfume, la segunda es que sirve como medicina, y la tercera es que también sirve como aceite para embalsamar, es decir para retrasar la putrefacción de un cuerpo, y este tercer uso es el más importante, este regalo es para dejar claro que a pesar de que Jesús es rey y que es Dios, también es un mortal, es alguien que tendrá una muerte futura, y si, tal vez no sea un regalo que a María le ayude a criar mejor a Jesús, como pudo ser, no sé, tal vez una cuna, sin embargo es algo que finalmente es de las bases de nuestra fe, al entender que Dios se hizo como nosotros, se hizo un mortal, y también es importante decir que los tres regalos, son cosas que se usan en la adoración en el santuario de Israel, el oro se usaba para los vasos, el humo del incienso se elevaba junto con las oraciones de los sacerdotes, y finalmente la mirra se usaba para los aceites de la unción, así que esto también es una forma de darle la autoridad de sacerdote a quien corresponde, es decir al rey mesías de Israel, el hijo de David, el niño Jesús, y es así que los magos de oriente al entregarle estos regalos al niño Jesús, prácticamente lo están reconociendo como el mesías, lo están considerando un rey, lo están considerando un dios, y también lo están considerando un humano, y esto es muy importante, que los magos de oriente hayan llegado para adorar a Jesús, no es poca cosa, es decir literalmente ellos llegaron diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿por qué hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle? es realmente impresionante el como personas tan rechazadas y repelidas por los judíos, no solo reconocieron la estrella de Belén, sino que llegan para adorarlo a pesar de toda esta distancia entre creencias, y falta de amistad que había entre un pueblo y otro, es decir, los magos llevaron algo mucho más que los dones contenidos en sus cofres, ellos se llevaron a sí mismos como representantes de todos los que tienen alguna creencia diferente, de todos los rechazados, la vista de los magos es una parte muy breve en la historia de la navidad, sin embargo es algo que tiene muchísima importancia, hoy en día hay más tolerancia entre varias creencias, sin embargo antes ser de otra creencia que no fuera la judía, te convertía en alguien completamente impuro, pero su visita significa que no importa quien seas, de igual manera el nacimiento de Jesús y la navidad es un regalo de Dios para ti, el nacimiento del rey, Dios y humano quien nos invita a aceptarlo en nuestra familia y nuestro corazón, y esto es algo universal y no solo para unos cuantos, un mensaje que es auténticamente navideño y fraterno, y por cierto si te interesa conocer 7 películas católicas que si son buenas, te dejaré este video aquí en las pantallas finales, y ya saben, comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita, sígueme en mi Instagram y en mi Facebook, y recuerden que tener una fe consciente es mejor que tener una fe ciega, yo soy Paco Ornelas y que Dios te bendiga.